Seguimos informando de Minuto Cero. Este fin de semana finalizó el Campeonato Nacional de Pelotas Jaqueta en los frontores de la Asociación Municipal al Este de la Ciudad de Oruro. Representantes de diferentes regiones del país llegaron para demostrar su nivel técnico. La mejor campaña de Oruro fue en la categoría Senior Llama Femenina que obtuvo el subcampeonato en un partido intensamente disputado frente a la representación de Cochabamba. Oruro dejó escapar el título pero se quedó con el subcampeonato. Se ha hecho de tres años porque el 19 hicimos. Y me ha parecido muy bien, hay mucha competencia. Nos ha faltado un poquito, pero gracias a Dios hemos compartido un lindo campeonato. Ha estado muy competitivo, hay equipos muy buenos. Lamentablemente se nos ha ido en lo último, pero bueno, sacando cara siempre por Oruro y un segundo puesto no está mal. Entiendo que lo importante es disfrutar de algo que les gusta. Sí, compartir con las otras delegaciones, hay amigas y bueno, para la próxima será. Sí, se nos ha ido, son cosas del deporte, ¿no? Y ahora le tocó a Cochabamba salir contigo. Hay que seguir representando Oruro y como siempre disputando buenos partidos. Sí, más bien hemos llegado a jugar hasta el domingo. Ha sido uno de los objetivos que siempre hemos tenido al momento de entrenar, ¿no? Por su parte, las jugadoras de Cochabamba mostraron su satisfacción por el éxito alcanzado. Muy bonito la ciudad de Oruro y estoy muy feliz por salir campeón, con mucho esfuerzo. Así es, el esfuerzo siempre se da en el deporte. Sí, igual, sí, es verdad y el esfuerzo es mucho. Quiero agradecer a todo el pueblo de Oruro por la linda acogida. Oruro, los orureños, yo nunca me voy a cansar de decir, es una ciudad hermosa y su gente es hermosa. Tengo muchos amigos orureños y los quiero muchísimo. Estoy tan feliz de participar en este nacional en Oruro. Muchas gracias por todo. Ha sido muy bonito, muy agradable compartir con todos los orureños. Nos sentimos muy felices por haber salido campeonas y agradecer todo lo más posible. ¿Qué momento fue más difícil? Esta final ha sido muy dura, pero hemos podido lograr y estamos muy contentos. Gracias. A su turno, el presidente de la Asociación Municipal de Este Deporte mostró su satisfacción por el éxito alcanzado. El campeonato nacional ha sido de un muy alto nivel. Hemos organizado aquí la acción municipal. Estos son otros predios y se ha trabajado mucho para poder dar las mejores comodidades a todos los deportistas que han llegado de los diferentes departamentos de Bolivia. A propósito de esta competencia, hay muchas críticas por parte del público. ¿Por qué cobraron 40 bolivianos? No, ese monto es muy accesible aquí en Oruro, porque en Sucre, en Cochabamba, sobrepasan el monto de 50 bolivianos. Es un evento nacional donde se ve lo mejor de Bolivia, entonces es exclusivo realmente este campeonato. El director del Servicio Departamental del Deporte, Boris Sotés, informó que más de 10.000 bolivianos se erogaron en esta cita nacional para cubrir gastos de organización. El Servicio Departamental del Deporte se ha apoyado con lo que significa el alojamiento para algunas delegaciones que han estado en la piscina olímpica, en el Palacio de los Deportes. También se ha apoyado durante los tres días en alimentación, es decir, almuerzo y cena para todas las delegaciones. También se ha hecho la adquisición de las medallas para los ganadores y los trofeos también para esta actividad. Eso ha sido el apoyo que se ha brindado y al margen también del escenario deportivo que se ha hecho un pequeño mantenimiento, pero no está más pensar en crear algunos aspectos que nos están faltando en el tema de infraestructura.